El Centro de Artes Escénicas La Alcoholera de San Pedro Alcántara emprende su temporada de otoño-invierno con nueve funciones teatrales de gran calidad y siguiendo todas las medidas de seguridad frente al COVID-19. El Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha presentado esta mañana la Agenda Cultural y ha destacado que seis de las representaciones están dirigidas al público infantil y tres al público adulto. Ha apuntado que con esta programación han querido dar respuesta a las inquietudes culturales de los vecinos. En uno de los espacios escénicos que contamos en San Pedro Alcántara, que en este caso es el Trapiche de Guadaliza. Y hemos elegido este sitio para hacer la rueda de prensa porque llega el momento en que vamos a presentar lo que sería toda la temporada dramática de artes escénicas de otoño-invierno en San Pedro Alcántara. Y me acompaña, por supuesto, pues el artífice de esta campaña, que es José Antonio Moreno Durán, director general de Cultura y Enseñanza. Y deciros que la primera pregunta que os plantearéis era, bueno, estamos en medio de una pandemia, una situación de COVID, ¿cómo os planteáis una campaña teatral? Pues sencillamente porque lógicamente creemos que hay que convivir con el virus, hay que convivir en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta que debemos cumplir escrupulosamente los protocolos anti-COVID que marca la autoridad sanitaria a día de hoy. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir dentro de quince días, un mes, pero lógicamente la vida sigue y nosotros tenemos que dar respuesta a las inquietudes culturales de los vecinos de San Pedro Alcántara. En este caso se ha planteado una programación que ahora pasará a José Antonio a desarrollar y a explicar dónde hay nueve funciones teatrales, nueve funciones, de las cuales son seis de teatro infantil, porque consideramos que el público infantil está siendo víctima también, es decir, han estado una serie de meses sin poder asistir a los centros educativos, no hay actividades para ello y creemos que realmente va dedicado a un público familiar y en este caso consideramos niños y las niñas de San Pedro Alcántara. A su vez también se plantean tres funciones de teatro para adultos, en este caso, y hay que decir que se ha hecho gracias a la colaboración entre las Administraciones, en este caso la colaboración entre la Junta Andalucía, a través de la Red Andaluza de Teatros Públicos y a través también del programa abecedario. Hay que decir que en este caso la Red Andalucía de Teatros Públicos la Junta aporta 10.000 euros y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro aporta otros 10.000, quiere decir que es el 50%. Y en el programa abecedario la Tenencia de Alcaldía aporta, la aportación municipal son 4.000 euros y la Junta son 8.000 euros. Se ha querido mantener la política de precios que se planteó durante el año, durante la primera parte del año y especialmente durante el 2019, con respecto al tema de infantiles 3 euros y adultos 8, con las correspondientes reducciones que tenemos estipuladas, salvo alguna función que ahora pasará a explicar José Antonio, donde realmente el coste es mayor por el caché también de los artistas o las compañías que vienen. En definitiva, nosotros queremos mandar un mensaje a los vecinos de San Pedro de Alcántara y el mensaje es que tenemos que seguir conviviendo mientras no tengamos vacunas con este virus y que, lógicamente, nosotros tenemos que dar respuesta a una programación cultural y a inquietudes culturales. ¿Por qué? Porque la vida sigue y nosotros vamos a finalizar el 2020 con esta programación y lo que esperamos y deseamos que, en el año 2021, que, lógicamente, contará con las partidas presupuestarias correspondientes, podamos contar con una programación teatral mucho más amplia de lo que nos hubiese gustado. Pero, en este caso, realmente realizamos nueve funciones, nueve actuaciones que realmente consideramos que dan respuesta, en parte, a las necesidades culturales de los vecinos de San Pedro. José Antonio Moreno ha apuntado que el convenio firmado por la Junta de Andalucía para la realización de este programa es muy ventajoso para nosotros porque tenemos la oportunidad de elegir un catálogo de compañías teatrales que son las más prestigiosas no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional. Quiero comentar o añadir un poco a lo ya dicho por el Teniente Alcalde que, efectivamente, la mayoría de las funciones se corresponde a un convenio que hemos firmado con la Junta de Andalucía, lo que antiguamente se llamaba Enredate y actualmente se llama Red Pública Andaluza de Teatros. Como él ha bien explicado, bueno, la Junta aporta 10.000 euros, nosotros aportamos otros 10.000 euros. Y para el caso de lo que era abecedaria, que era un teatro infantil donde se iba directamente a los colegios y los alumnos pues iban al teatro y tal, se ha decidido este año por parte de la Junta y también en coordinación con nosotros y con prácticamente el resto de ayuntamientos hacer más bien una venta libre que pudiese acudir cualquier niño acompañado de sus padres, etc. Creo que es un convenio muy ventajoso para nosotros. Tenemos la opción o la oportunidad de elegir un catálogo de compañías teatrales que son las más prestigiosas, no solamente de Andalucía, sino que vienen también compañías teatrales a nivel nacional. Y eso nos permite reducir verdaderamente el caché y traer a las mejores y más prestigiosas compañías. Dicho esto, también quisiera añadir un poco que seguimos con esa política de fomento del teatro. Como bien ha dicho también Javier, creo que los precios son verdaderamente asequibles. Estamos hablando del teatro infantil, tres euros, funciones de adultos, ocho euros y con la reducción se quedan seis euros para los que tienen más de 65 años, tarjeta de desempleo, carnet joven. Es decir, que estamos haciendo un esfuerzo por crear una tradición teatral en San Pedro de Alcántara, un teatro recién reformado, pero que ya lleva varios ciclos y lo que sí hemos notado, lo que sí estábamos notando, es que se va incrementando progresivamente el público que acudía, sobre todo en las infantiles. Desgraciadamente vino el tema del confinamiento y ha sido un volver a empezar. Pero bueno, estamos convencidos, y también incido un poco en lo que ha dicho Javier, de que no podemos parar, de que hay que estar con el sector cultural. Las compañías de teatro actualmente están pasando, las compañías de teatro y todo lo que mueva a su alrededor, porque no solamente son los actores, estamos hablando sonido, iluminación, carga y descarga, etcétera, etcétera. Pues que tenemos que estar con ellos, aún a sabienda de que, en primer lugar, se ha reducido el aforo y que sabemos que existe todavía cierta reticencia, a lo mejor para acudir al teatro, cuando verdaderamente yo creo que es uno de los sitios más seguros. Se desinfecta antes de la función, se desinfecta después, toma de temperatura a la entrada, gel hidroalcohólico, obligación de mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también hago un llamamiento para que cualquiera que vaya al teatro tenga la seguridad de que todas las medidas se van a adoptar y que es un sitio verdaderamente seguro al 100% y que nos encantaría retomar un poco esa normalidad, como estábamos hasta el mes de marzo, y que ojalá, aunque el aforo sea reducido prácticamente a la mitad del teatro, pues ojalá tuviésemos esa amistad llena. Bueno, os resumo un poco las compañías que van a venir. Este domingo 25 de octubre viene Garbancito, la barriga del buey de la gotera de la azotea. Esta es una función teatral que se nos quedó ahí un poco colgada, el tema del confinamiento, la hemos traído para este domingo. Es una compañía que ya estuvo aquí e incluso estuvo con la misma función, pero es que ellos tienen ocho espectáculos, pero nos comentaron que verdaderamente es el espectáculo que más tirón tiene, un espectáculo premiado en FETEN 2017, un espectáculo de títeres, y estamos convencidos de que va a gustar mucho, como ya gustó en su momento. Después, el viernes 6 de noviembre, a las 6 de la tarde, tenemos a Luz de Maduisa Teatro, que es también premio FETEN 2020, el mejor espectáculo. Los FETEN son los premios más prestigiosos de Teatro Infantil, se celebran en Gijón, y la verdad es que es una referencia. Estos premios, juntos con los MACS y algún otro que hay por ahí, los ACA, los PACA o los LORCA de Andalucía, la verdad es que te dan una referencia clarísima de compañías de altísimo nivel. Esta es la primera compañía que vendría en lo que sería ese acuerdo con la Junta, y en este caso hubiese sido abecedaria, pero que ya digo que se hace venta libre, puede ir cualquier niño con sus padres. En el caso de Luz, bueno, pues es una compañía gallega, y, bueno, pura creatividad, pura imaginación, todo imágenes poéticas, sentimientos, es una mezcla de danza, imagen, es muy innovadora, y allá donde ha ido, pues la verdad es que ha arrasado. Después, el sábado 7 de noviembre, y también en esa condición que tenemos de intentar ofrecer la mayor variedad posible, viene la obra nocturno de la bailaora Leonor Real. Es flamenco, pero es un flamenco muy especial, un flamenco donde, como dice el resumen, o la sintosis de este espectáculo, la guitarra pela percusión, y ella bailando frente a todo el público. El Leonor Real es una bailaora muy conocida, acumula también muchos premios, y esta obra que entra dentro de lo que es la Red Tandaluza Pública de Teatros. Bueno, yo estoy convencido que va a gustar tanto a los amantes del baile flamenco como a cualquiera que tenga cierta sensibilidad por este arte. El domingo 15 de noviembre traemos a las 8 de la tarde a Manu Sánchez. Creo que presenta a Manu Sánchez desde Azur, una persona muy conocida, un presentador de Canal Sur y otros canales de televisión, un showman, un monologuista, y nos viene con su espectáculo Manu Sánchez en directo. En este caso, la entrada se iba a costar 15 euros. Bueno, entendemos que es un artista que ha estado ya en otros sitios cercanos y tal, e incluso, bueno, este precio es de lo más asequible que ha venido por la Costa del Sol, podría decir, que también tiene su correspondiente reducción. Estamos hablando de alguien que verdaderamente llena y arrasa allá donde va. Es decir, antes del confinamiento, si yo no me equivoco, en Sevilla, pues eran 4.000 personas en cada función, ahí en la Isla de la Cartuja y tal. Y cualquier que teatro donde va, bueno, en Marbella hemos tenido la ocasión de verlo en alguna ocasión, con algún otro espectáculo suyo, y siempre ha llenado y ha arrasado. Después, el domingo 22 de noviembre, tenemos Móvil, con su espectáculo La Guasa. El actor principal tiene una relación con San Pedro de Alcántara, aunque actualmente vive en Granada. Detrás de, bueno, la escenografía es como un gran armatoste y a partir de ahí, bueno, empieza la creatividad. Hay malabares, hay mecanismos, hay expresividad. Es una especie de circoteatro muy íntimo y es una obra también muy premiada, premio FETEN a la mejor dirección, premio ACA, premio ACA a la mejor escenografía. Sábado 5 de noviembre a las 6 de la tarde, la compañía da narrando, Azul Prusia, Azul Berlín, que narra la vida y obra del pintor ruso Omar Chagall. Es una danza moderna, una danza muy expresiva, muy enfocada también a lo que es el teatro familiar, el teatro para todos los públicos. Y, bueno, es una danza que dialoga con el lenguaje, te va explicando un poco la vida de este conocidísimo pintor y te permite un poco bucear en lo que fue un genio, pero que tuvo también, además de esa genialidad artística, pues unas vivencias personales muy interesantes y a través de la danza se nos explica un poco esa vida. Sábado 5 de diciembre, La Celestina, La Tragicomedia. Bueno, todos sabemos lo que es La Celestina, pero os explico que la compañía que la representa es Atalaya, probablemente una de las mejores compañías, por no decir casi seguro la mejor compañía teatral andaluza, tienen una serie de espectáculos y, bueno, es un teatro totalmente de vanguardia, que incluso cuando cogen los clásicos, pues ellos le pegan una vuelta de tuerca y permite que cualquier espectador, pues se sitúe en esa época sin perder la esencia de la obra. Sábado 12 de diciembre, Lady Day, con su arte escénico, que nos muestra la vida, obra y milagros de la cantante Billie Holiday, nací también en 1915 en Estados Unidos y tal, y nos explica, bueno, un poco tal vez como Marc Chagall, esto que hemos explicado, la grandeza artística que tuvo, su genialidad, pero también esos sobresaltos vitales que hacen que, bueno, a través de la música se nos explica un poco esa biografía. Y terminamos el domingo 20 de diciembre con un clásico, que es la compañía Illana Teatro, yo creo que a aquellos que os gusta el teatro seguro que la conocéis, porque ha venido ya muchas veces a Marbella y a otros teatros de la zona. En este caso es una trupe de cineastas que interrumpen en una escena como por arte de magia y a partir de ahí nos muestran los momentos más iconográficos del séptimo arte. Bueno, ver a Illana significa reírte, seguro, eso no cabe duda, ya vino hace aproximadamente un año y también con la obra Splash, yo tuve la oportunidad de verla y puedo decir que prácticamente para mí ha sido en infantil o familiar, porque puede ir ahí cualquier persona, pues de las mejores obras que ha estado en el Centro Arte Escénica de la Alcolera y queremos repetir, ellos tienen varios espectáculos, queremos repetir siempre porque es una apuesta segura, segurísima, de que te lo vas a pasar bien y una de esas compañías que te enganchan al teatro, que a veces cuesta encontrar esa obra que te enganche, y en el caso de Illana, ya digo, es una apuesta segura al 100% y estamos convencidos de que va a gustar. Y bueno, esto es el resumen de nuestra programación, esperemos que guste a todo aquel que se quiera acercar al Centro de Arte Escénica de la Alcolera, por nuestra parte, vuelvo a insistir, garantizamos que se van a tomar todas las medidas necesarias para que cualquier espectador, pues tenga la seguridad de que puede ver el espectáculo sin ningún problema y allí que esperamos a cualquiera que quiera acudir. Muchas gracias. ¿Preguntas que tengáis? Es el de la compañía móvil La Guasa, La Guasa. Bueno, la compañía se llama móvil y la función que representa se llama La Guasa. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha recordado hoy que las restricciones anunciadas por la Junta de Andalucía no afectan al municipio y, por tanto, no hay ninguna limitación extraordinaria. Ha precisado que los establecimientos van a seguir manteniendo el mismo horario de cierre que hasta ahora, que está fijado a la una de la mañana y el límite de aforo continuará aplicándose. Ha señalado que cualquier ciudadano que tenga dudas al respecto puede ponerse en contacto con la policía local y se le atenderá con la mayor brevedad posible. Díaz ha destacado que el hecho de que estas restricciones no afecten a Marbella es el resultado del trabajo de todos y pone de manifiesto que las medidas que han puesto en marcha para prevenir el incremento de contagios están funcionando, si bien ha incidido en que no podemos bajar la guardia y debemos seguir respetando todas las normas de seguridad, extremando las precauciones de cara a los próximos días festivos. Manuel Morales, concejal del Grupo Municipal Socialista, ha constatado el ilógico trazado de las obras de ampliación de los acerados en los pasos de peatones de Fuente Nueva en San Pedro Alcántara, que, según él, no van a permitir el giro de vehículos de emergencia o de recogida de basuras. El Edil exige conocer si estas obras se están llevando a cabo con el conocimiento de los técnicos municipales de la Delegación de Movilidad, pues no se pueden seguir haciendo este tipo de obras tal y como el Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara se le antoje sin asesoramiento de los expertos en dicha función. A su entender, cualquier día se produce una nueva desgracia como el incendio que ocurrió en dicha zona hace solo unos meses y los vehículos de emergencia no podrían acceder pues su anchura no les permite girar con las nuevas obras que se están realizando. También ha señalado que esta solicitud se produce después de que los vecinos hayan denunciado los muchos inconvenientes que producen estas obras y que, según señalan, parece que no se están llevando a cabo con ninguna planificación. Esta situación se está repitiendo en otras zonas de San Pedro Alcántara, tal y como señalan los vecinos y el Partido Socialista. El club de buceo COIS Marbella llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre a partir de las 10 horas la decimoséptima jornada de limpieza de los fondos del Puerto Deportivo de Marbella 2020. La cita, que sirve cada año como medida de concienciación para no arrojar basura al mar, contará con la participación de una treintena de buceadores. Al término de la actividad, sobre las trece horas, se hará entrega de un premio a los ganadores de las siguientes categorías de residuos retirados, el más contaminante, el más voluminoso y el más singular. Para más información, los interesados pueden consultar con Salvador Galdeano de COIS Marbella en el teléfono 639-768-412. Hola, buenas tardes, amigos televidentes de M95. Pues sí, como es habitual en el club de buceo COIS, y este año no podía ser menos, preparando los guantes, los sacos, para realizar la limpieza del Puerto Deportivo de Marbella que hacemos anualmente. Así que aprovecho esta ocasión para invitaros, si queréis venirse a una manilla, siempre estaréis bienvenidos y limpiaremos los fondos del Puerto Deportivo. Así que hasta pronto, el sábado, día 24, a partir de las 10 de la mañana, os esperamos. Para el municipio de Ojen tener terminado el edificio de usos múltiples el próximo año es la principal intención de la modificación de crédito que se ha aprobado hoy en el Pleno Extraordinario. Con motivo de la pandemia no se han podido llevar a efecto distintos eventos que se encontraban presupuestados en 2020. Diego Santos, concejal de Hacienda, ha explicado que por ello se propone una transferencia de crédito a las partidas que no se han ejecutado, que serán destinadas a la fase 2 del edificio de usos múltiples, a la adquisición de procesos de información, así como al mantenimiento, reparación y conservación de calles, que dará trabajo a las pequeñas y medianas empresas del municipio y, por tanto, a los vecinos de Ojen. La principal partida la recibirá el edificio de usos múltiples que tenía un horizonte de término de 3 a 4 años. Con esta inyección de capital, se espera que este equipamiento que dará cobertura a clubes, actos culturales, asociaciones, además de otras dependencias municipales y operativas, se termine para el próximo año.